Ojalá pudieran ver cuantos guiones tengo terminados a medias debido a que comienzo a trabajar en ellos y en el inter encuentro alguna joya de la que hablar y me dedico a este pero eso es lo que me sigue motivando a traer contenido que ustedes puedan conocer y disfrutar de tantos grandes títulos que hay por ahí y que muchas veces no se les hace caso o ya fueron olvidados y que merecen de vez en cuando una partida esa es mi misión, no dejar que esos juegazos se queden en el olvido y que cuando entres a mi canal descubras algo nuevo que jugar si hay un género que se ha visto degradado a niveles impresionantes en los últimos años ese es el de los puzzles si bien nunca ha sido un género primario no era tan ignorado como lo es ahora y esto se debió en gran parte a la saturación de juegos de este tipo a partir de la llegada de los dispositivos móviles y el Candy Crush ya que como suele ocurrir cuando un título es exitoso todos quisieron una rebanada de ese pastel pero de vez en cuando llegan cosas que valen la pena este juego lo encontré de casualidad un día que olvidé llevarme alguna portátil para hacer un trámite y me voló literal la cabeza y de hecho hizo que perdiera el turno un par de veces y hace poco vi que tenía una versión para el Switch que es en la que basaría el gameplay de esta revisión te estoy hablando del juego Ghost on Apples el cual fue lanzado apenas en 2021 por el estudio indie Rob Cyber Humans y distribuido por Seven Raven Studios quienes ya han distribuido algunos otros indies de buena calidad la base del juego es la clásica de juntar tres colores iguales pero este juego le da una vuelta de tuerca al concepto y es aquí donde radica su diversión en pantalla tenemos a nuestro personaje y de la parte baja de la pantalla nos aparecerán fantasmas de distintos colores nuestro personaje los atrapará de forma automática y nuestro deber es lanzarlos a uno de los contenedores que tenemos en los costados lo más rápido posible ya sea por arriba o por abajo del contenedor esto lo indicamos con los botones arriba y abajo para el contenedor izquierdo y para el derecho los botones X y B dependiendo del botón es el por donde entrará el fantasma la mecánica en sí es bien sencilla de aprender pero como buen puzzle es difícil de dominar pues siempre tenemos un tiempo límite y un número determinado de fantasmas que desaparecer y por cada grupo que desaparezca nos dejarán manzanas si cumplimos con la cantidad que nos piden abriremos un nuevo nivel con las manzanas reunidas y cada nivel que desbloqueemos será más difícil debido a que tendremos menos tiempo y más fantasmas por desaparecer en algunos de estos además del objetivo principal tenemos distintos retos que cumplir con los cuales deberemos emplear estrategias a fin de que al final capturemos el 100% de los fantasmas y así conseguir más manzanas esto para darle aún más variedad a la jugabilidad lo cual hace que no te aburras nunca curiosamente el juego tiene una historia que justifica la ambientación se supone que eres un infante que llega a una misteriosa mansión y ahí su alma ha quedado atrapada dentro de un títere la mansión tiene repartidos un montón de pinturas las cuales representan los niveles que hay que superar cada habitación tiene un número determinado de niveles y al terminarlos todos podremos comprar con manzanas la llave al siguiente piso en total tendremos un poco más de 150 niveles que superar y te prometo tardarás un buen rato en concluirlos todos sobre todo aquellos donde se deben de mezclar razonamiento, velocidad y coordinación son una locura además el juego también tiene multiplayer para dos personas y un modo de juego adicional donde en vez de capturar los enemigos debemos directamente destruirlos en una especie de esferas de energía que van cambiando de color niveles que también son muy pero muy adictivos el aspecto visual como ya habrás notado es bastante interesante realmente está bien cuidado y siento que ha sido muy inspirado en la obra de Tim Burton por lo que si eres fan de él te encantarán los diseños musicalmente también es muy bueno aunque algo repetitivo pero estarás tan concentrado con los fantasmas que ni siquiera notarás la música quizá los juegos de pozos no sean los más comunes pero siempre cae bien tener uno de estos en tu colección y Ghosts and Apples definitivamente es una gran opción para tenerlo ahí es más aunque no soy fan de jugar en móviles me atrevo a decir que este es uno de los que vale la pena adquirir en la Play Store o en la Store de Apple es más barato que un café y te dará muchas pero muchas horas de diversión y bueno hasta aquí llego hoy el día de hoy nos tocó un video cortito pero si te gustó mucho agradeceré tu like tu comentario suscripción y si puedes ayudarme a difundir mi contenido te lo agradeceré aún más también te dejo aquí abajo mi perfil de Instagram sígueme y llévate los trucos que quieras muchas gracias por haberme visto yo fui Alex y nos veremos en el siguiente video see you later bye 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 bye